Ignacio Serviá es ingeniero agrónomo, asesor independiente de la zona de Lérida en España y vino al Congreso de Aprecid para contarnos acerca de las herramientas, las nuevas tecnologías disponibles para el manejo del agua, ¿verdad? Sí, en primer lugar muchas gracias a la organización por la invitación y por poder venir de España a explicar mi experiencia en tema de transformación digital relacionada con la gestión del agua de riego. He explicado algunas herramientas, como por ejemplo las series temporales de imágenes de satélite que están ayudando mucho a lo que es el seguimiento del cultivo y también comentar que estas herramientas tienen que servir para que la agricultura mejore su renta. Si esta tecnología no mejora su renta, difícilmente será sostenible en el tiempo en la adopción de esta tecnología. ¿Y en qué consisten concretamente este tipo de herramientas o cuáles son? Pues una de las principales herramientas es que cada vez tenemos más satélites que pasan cada menos tiempo y que tienen más resolución esto, teniendo en cuenta diferentes bandas, nos permite obtener la respuesta de cómo responden los cultivos al estrés hídrico. Entonces, esta es una de las primeras herramientas. Luego hay sensores de humedad, luego hay mapas de rendimiento, mapas de contenido de humedad y lo que me gusta explicar es que todas estas tecnologías se tienen que combinar de la mejor manera y que a mí lo expreso con una frase de que no se debe matar moscas a cañonazos. Para resolver cada problema hay una tecnología que se adapta mejor a ese problema. Pero son varias herramientas que se integran, se complementan. Esa es la gracia de los gestores, buscar la herramienta y la complementariedad. Por ejemplo, para hacer el seguimiento periódico están bien las imágenes de satélite, pero para analizar un tema concreto en una fecha concreta, pues seguramente nos aporta más información el dron, por ejemplo. Y todas ellas tienen un uso diferente, hay que conocerlas. ¿Cómo hacen para capacitar a los productores? Primero que las conozcan, luego que se capaciten para poder usarlas y las adopten. Claro, yo pienso que la tecnología está avanzando muy deprisa ahora, cada vez se está avanzando más deprisa. Las empresas tecnológicas se están ofreciendo muchas cosas y yo pienso que es importante que lo expliquemos a los agricultores. Yo tengo un blog que voy explicando las cosas que considero más importantes. Tengo 160 entradas y voy explicando cuáles son las novedades, qué ventajas aportan y por intentar que la transformación la tiene que explicar todo el sector. Si las explican solo las empresas, los agricultores igual no se las creen. Las tenemos que explicar entre todos. ¿Cómo está la situación en España en este momento, en la región en la que usted trabaja, con respecto a este desconocimiento y adopción de estas tecnologías? Yo pienso que comparado con Argentina me he dado cuenta que aquí un productor mediano puede tener 500 hectáreas. En la zona de España donde estoy yo hay parcelas muy pequeñitas y esto es un claro condicionante a que puedan adoptar este tipo de tecnologías. Más o menos el promedio de los establecimientos, ¿cuántas hectáreas tienen? Por ejemplo, en el canal de Urgel para 70.000 hectáreas hay 16.000 propietarios. Son 4 hectáreas de promedio, aquí eso no sería viable. Aquí me explicaban, un productor mediano son entre 500 y 1.000 hectáreas. Entonces son realidades muy diferentes. Pero estas herramientas se pueden adaptar a distintos establecimientos, a distintos tamaños, ¿verdad? Es evidente. Yo pienso que uno de los factores para adaptar esas tecnologías es la voluntad del agricultor en querer adaptarlas. Hay agricultores que entienden la transformación digital que tarde o temprano la van a tener que adaptar y por tanto son innovadores en la adaptación de estas tecnologías. Y yo conozco agricultores pequeños que la adaptan. En cambio hay otros que son grandes y no quieren adaptar. Por eso lo primero que hay que tener es la voluntad de querer salir de la zona de cambio y adaptarse digitalmente a la nueva realidad que tenemos hoy en día. En cuanto a costos, ¿son costosas estas herramientas o no? Digo, porque quizás puede ser esto una limitante para los pequeños productores. Más que si son costosas o si no son costosas, se tiene que ver la rentabilidad final. Tú puedes tener un costo, pero si finalmente tienes más producción, ahorras inputs, pues al final tienes que ver la rentabilidad o si te ayuda a mejorar la renta, que sería la rentabilidad. Entonces para mí lo importante es que estas tecnologías sirvan para mejorar la renta de los agricultores. La clave está entonces en conocimiento y capacitación, ¿verdad? Es evidente, es evidente. Hay que formar y como vamos tan deprisa, yo pienso que tiene que haber sinergias entre las diferentes empresas, entre las diferentes personas, para avanzar todo de una manera conjunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.